Música Música Mil cervezas quiero tomar para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más en esta vida Terminará Porque paro tomando y tomando Solo por ti Mujer de San Pedro, talara Como te amo Por eso amigo, acompáñate en mi dolor Música Lo que he pensado en el helado Todo era un olor de rosas Pero la chica la más hermosa Me ha destrozado el corazón Por eso ahora quiero tomar A mi cerveza quiero brindar Para olvidar tu amor Música Música Mil cervezas quiero tomar para así poderte olvidar No hay mil cervezas y nada más en esta vida Música Se terminará Música 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 Música